¿Qué es lo que será que alumbra y abre horizonte en el cielo? Llena de luz la mirada y en la boca pone fuego, vuela sin que tenga alas. Da sombra sin tener cuerpo, da calor sin tener llama y se alimenta de sueño. ¿Qué es lo que será que me quema? ¿Qué es lo que será que me ahoga? ¿Qué es lo que será que me lleva? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que será que me lleva? ¿Qué es lo que será que me lleva? Se iluminan las palabras, hace libre al pensamiento. ¿Quién lo tiene esa alegría? ¿Y quién lo pierde lamento? ¿Qué es lo que será que me lleva? ¿Qué es lo que será? Dame tu mano paloma, que quiero subir al nido, me han dicho que duerme sola y quiero dormir contigo. ¿Qué es lo que será que me lleva? ¿Qué es lo que será que me lleva?